¡Suscríbete al canal! Cuando me invitó a participar en el BAT 2014, se propuso un taller que intentase hablar sobre el barrio San Francisco como barrio invisible. Todo viene a raíz de una historia que pasó en el último Play Day, que uno de los colectivos que vino, el señor de los Taller, le comentó sobre el mapa los sitios que podían ver. Y dentro de esas recomendaciones directamente se tachó el barrio San Francisco. Da la casualidad que tanto la gente de Zaramari está trabajando en Wigitoki, que está en San Francisco, como que yo, el tiempo que estoy viviendo aquí en Bilbao, resulta que vivo también en San Francisco y en mi barrio. Entonces intentamos hacer una experiencia que reivindicase el barrio y que intentase de alguna manera reaccionar hacia esa negación o ese intento de invisibilidad. Pero no quedar no solo en una crítica, sino intentar hacer una reivindicación del barrio de forma proactiva. Sacar a la luz ese barrio e intentar que la gente tuviese una experiencia directa con el propio barrio. El primer día se organizaron una serie de grupos para poder intentar crear relato, que decíamos, y crear trama a través de la experiencia directa con el propio barrio. Esa forma diferente de relato es que no tiene por qué ser simplemente una narración lineal, sino una narración ligada al territorio. Bueno, pues nosotras en el grupo lo que intentamos un poco centrarnos fue en las sensaciones, en todo lo sensorial. Y entonces salimos un poco a la deriva con esos sentidos abiertos y un poco abiertas a recibir esos estímulos de la ciudad y a ponernos en común entre nosotras tres dentro del grupo. Lo que he hecho ha sido entrar en la escuela como María y he salido como si fuese un niño. Quería hacer una reflexión sobre las posibilidades de imaginación y diversión que puede ofrecer el propio barrio. Y he visto que había pocos niños que disfrutaban del espacio público y de cualquier tipo de mobiliario. O sea, que no veía a los niños utilizar la imaginación para disfrutar de esos espacios. He recordado un poco un ejercicio que hacía yo de niña, que era la de imaginar lugares, personajes encontrados en la ciudad. Y me he ido a investigar. He encontrado cárceles, he encontrado puertas para elefantes, he encontrado fosos de castillos, he encontrado una serie de imágenes, que de alguna forma también me han permitido disfrutar del barrio de otra forma. Nosotros hemos partido de la idea de que el barrio es el barrio más desconocido, más marginado, más excluido de Bilbao, donde acaba la gente esa que nadie quiere en otros sitios. Entonces, a partir de esa idea de que aquí vive la gente, que más vidas ha tenido, pues también queríamos ver si esas vidas también existen en las cosas, en los enseres, en los muebles, en las ropas, si también hay más vida que en otras partes de Bilbao. Y bueno, lo que hemos decidido ha sido delimitar las fronteras del barrio, el conocer dónde están. Y lo que hemos hecho ha sido un ejercicio de imaginación para visibilizarlas y crear una muralla mental y identificar las puertas de entrada y salida del barrio. En esas zonas, lo que hemos hecho ha sido dibujar una línea con sémola de trigo para crear un rito de paso de entrada y salida del barrio. Lo que hemos hecho ha sido obligar a la gente a saltar esa barrera, a bordearla, a que se extrañen, a que no se atrevan a pasarla, a que la pisen. Lo que hemos hecho ha sido que emerja ese rito de paso que no existe en este momento, al menos de una manera visible, pero que sí que existe, al menos a nivel mental. De que las personas que son de fuera del barrio no entran porque ven una barrera y los que salen saben que cuando salen del barrio están entrando en una ciudad muy diferente a la que se encuentran dentro de estas líneas que hemos dibujado. La representación no es la realidad. Siempre hay una parte que se oculta y otra parte que se exagera. La forma de representar ese itinerario que he realizado ha sido muy visual. He generado una especie de documento visual con una superposición de la imagen y el mapa hibridando esas dos realidades, una la de la ficción y otra un poco la del mapa representativo, la del mapa ortodoxo de alguna forma. Y lo que he planteado ha sido una especie de recorrido visual por el barrio. Y a través de esa catalogación a mí me ha permitido también encontrarme con una ciudad inesperada. Pues yo creo que sería interesante visibilizar la diversidad que hay, la vida que puede haber en el barrio también, y visibilizar aquello que no se reconoce y que no se representa en los mapas y en las cartografías o georreferencias que se hacen y en las narraciones oficiales o no oficiales que se hacen con respecto a este barrio. Con la idea de las siete vidas y con la idea del gato, hemos hecho un mapa basado quizás en las pisadas de un gato. Sería como ese gato que va recorriendo la ciudad partiendo de un corazón que es el centro del barrio, que es la Plaza Corazón de María, partiendo de ese corazón que es un poco el que bombea la vida al barrio, pues con ese gato que tiene siete vidas hemos recorrido siete lugares del barrio. Enfrente a lo que se ve y a lo que sale en los medios, lo que la gente conoce cuando pasa por el barrio, hay otra gente que está trabajando en esas pequeñas tiendas, en esos talleres, en otra manera de entender la economía y de entender la vida del barrio. Hemos encontrado muchas sensaciones, desde sonidos como sonidos de los pájaros, olores de flores, incluso conversaciones ajenas y de idiomas más lejanos, que también nos llevaban un poco a las buenas sensaciones, viajes y a lo desconocido. También es interesante que los hemos sacado un poco del plano del mapa, porque para poder sentir nos tenemos que salir también un poco de ese plano, que nos marcan esas líneas y esos dibujos así tan rectos. Porque hay mucha dificultad en representar olores, sonidos, sensaciones. Hemos creado dos fronteras. Primero una frontera, la oficial, la del barrio, y lo hemos contrastado con lo que es para nosotros verdaderamente el límite del barrio. Sociológicamente, cómo lo identificamos. Y al final lo que hemos hecho ha sido trasladarlo al mapa con dos líneas diferentes. Existe un muro para la población dentro de este barrio. Realmente ese muro está invisibilizado y no se quiere visibilizar, pero existe. Hay muchas personas que no conocen este barrio a pesar de ser de Bilbao. Hay muchísimos prejuicios a este barrio y esa vida cultural no es aprovechada por el resto de ciudadanos de la ciudad. Y desde mi punto de vista se enriquecería muchísimo el resto de la ciudad si conviviera con este barrio. Porque lo que yo sí que veo es que hay una marginación, una agritización desde fuera hacia este barrio. Si atendemos al discurso del propio taller, o como se ha planteado el taller, hemos hablado de invisibilidad como esa forma que no entra dentro del discurso oficial de la ciudad. No, 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 no. No, 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 no.